Música Música Ratos lentos que pasamos en el mar Tiempos de tranquilidad Música Y ahora veo en la estación el tren marchar Música Veo la luna reflejada en el cristal Música Tu memoria En mi noche dormirá Me trae Recuerdos que no puedo recordar Música Y aquellos días Música 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 Y quien ha visto caer Música 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 Música